El alcalde de la provincia de Huari inspecciona el avance de las obras en el centro poblado de Iaquia. Fiel a su estilo de trabajo, la primera autoridad edil de Huari verifica los trabajos de construcción de la infraestructura de la institución educativa inicial de Iaquia. Caminando pueblo por pueblo, dialogando con cada poblador y constatando obra por obra, acompañado de su equipo técnico, el burgomaestre huarino profesor Teodoro Acuña Benítez, viene evaluando el ritmo de avance y la calidad de la obra con la finalidad de garantizar su mejor acabado y durabilidad en el tiempo. Extensión educativa inicial, como ustedes ven son obras garantizadas, el empresario de acá, los trabajadores son de acá mismo y por tanto es crear fuente de trabajo y a la vez son todos paisanos y eso crece su economía familiar. En ese sentido pues este... ¿Se está avanzando con las obras? Sí, efectivamente están al día y por tanto también pues este felicito al empresario que están al día de sus pagos de los trabajadores y eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Y por tanto las obras van a seguir licitándose. En el tema de las gestiones de la autoridad edil a nivel regional y nacional, se está obteniendo logros acertados a favor de la provincia. Está solicitando la creación de un juzgado del medio ambiente que se encargará de administrar justicia en caso de contaminación de nuestros recursos naturales que en estos tiempos se viene agravando como consecuencia de la irresponsable explotación minera. Sí, efectivamente ahí se ha presentado Ciudad de Huaraz porque es necesario. Vemos a las orillas del río Alveolos que son pues prácticamente esta contaminación de nuestros ríos, asimismo este incendios y por tanto debe existir un juzgado acá ya que existe un fiscal de medio ambiente, ¿no? En ese sentido pues también nuestra naturaleza merece el respeto correspondiente, muchos se molestarán pero eso ya es necesario porque tenemos pues prácticamente a las orillas o al costado también de las pistas, están haciendo lo que quieren, entonces de manera pues es necesario. Y por este lado también vamos a dar ingreso económico a nuestros comerciantes de la población guarina, a los transportistas y asimismo pues los alojamientos y por ende cuando crece este movimiento económico también crece por los agricultores de nuestros caceríos. Es dar fuente de trabajo y asimismo pues este pío a la población guarina también pues que se preparen porque ya el turismo es fuerte y tienen que, tenemos que atender como tal. La preocupación de la actual gestión edil de Huari no solo está centrada en ejecutar obras, sino también en garantizar que su ejecución se enmarque dentro de las exigencias técnicas y estándares de calidad. La autoridad edil está convencida que la inversión se tiene que justificar con una obra de calidad al servicio de la población.